El Rosen Rosen El Peter Gordon El Rosen Rosen El Rosen Rosen Este tiene Rosen Rosen Si, yo entendí A ver que dijo Que dijo a ver Que a ver No lo dice Por que Por que Por que Por que Por que Dijen Yo no sé lo que es Quiero saber yo Decime a ver Aceptate Aceptate La Grande Bueno, no me empiecen a comer todo el chocolate Porque es para mi Yo sé lo que dijeron No, es mio Da un pedazo No, no, rájale acá Da un pedazo Raja que no me queda nada Un cuadradito Wow, que forma Y a mi Ay dios Por que Acá está No he cogido más Para Para, a ver como es Para, para A ver A ver Me quedaron 7 cuadraditos Vení acá Espérate 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 Para Jajaj Jajajaja ¿Por qué entra? Sí Jajaja ¡Atacan los zombies! Este es Este es Esta sería ¡Ahí Ataque el zombie! No, a ver ¿Qué quiere inventar? La abrió para el otro lado Era un vaivén, boludo Mirá, es un vaivén la puerta Sí ¿Tenés traje de ninja, boludo? Sí Y como medio que no va con el ambiente ¿Están jugando a Samurai Warriors? ¡Un Power Rangers! El Tenchu El Tenchu Che, pará, yo me quiero cambiar de ropa también, loco Ay, pero que hincha No, no También No, la misma habitación que vos A ver, me voy a cambiar de ropa, a ver, ¿quién tenemos? No, no te voy a dar otro, olvidate Colosal Kiwi Outfit No, no, corredor 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 Argentinos o recajones El de argentino es recaverna, boludo Mirá lo que es argentino ahora Así nos ven a nosotros, eh Mirá como nos ven Eh, amigo Mirá que lo van a escuchar en YouTube, boludo Un cuna abuelo Un cuna abuelo A ver Mirá, yo estoy acá, mirá, atrás tuyo No sé, yo no me veo, boludo No, 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 no Estoy acá, atrás tuyo Acá, atrás tuyo No sé, boludo No sé qué pasó Bueno ¿De qué se trata? Señor Crane ¿Le suena de algo un hombre llamado Volkan Yassif Dal? ¿Volkan Dal? Claro Es el dueño de ingeniería petrolífera Volkan Y el hombre más rico de ferro Correcto El señor Dal necesita sus servicios No sabía que aún se dio el acero Casi todos sus empleados fueron evacuados Pero quedan dos ingenieros en los barrios bajos Son dos hermanos gemelos Tolga y Fati Están trabajando en un proyecto especial Pero es confidencial y no puedo hablar de él Le aseguro que la importancia del proyecto es incalculable Júre eso No me molestará en calcularlo Los gemelos son unos ingenieros excelentes Pero también son un poco... Peculiares Esto sumado a los problemas derivados de trabajar en este entorno Hace que el proyecto vaya con retraso Al señor Dale le gustaría que los ayudase con el proyecto Como puede imaginar La recompensa será... Está viste que lleno de juez por todos lados Que hay juez por todos lados Cuest Misiones Hay misiones por todos lados Sí Vení, me doy otra Vení, dame Sí, vamos al punto naranja Che, vos tenés los fusiles ahí? ¿Fusiles? Sí Sí Yo no tengo fusil No, este es una metralleta No sé qué carajo ¿Qué? ¿Qué? Uh, bueno Vamos ¿Quién va? Soy Tolka Tolka 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí están, cables... ¡Hay de todo! ¡Suscríbete al canal! Con alcohol y gasa se hace Posta Si, de todos, pero en serio, un montón de cosas Y no, entran ahí Y esta es la farmacia Acá tienen que haber Para hacer el botiquín Si No, pero hay gasa Para hacer el botiquín Con gasa y alcohol hace botiquines Ya pelé el lugar, no hay más nada No se puede No se, ahi esta Jajaja Cibarrillo le saque No se, ahi 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 Me caí, bolas No Estoy yendo para el punto No, mirá ese bombero Hay un bombero, un bombero gigante No se, ahi No se, ahi No Negro Negro Tiene el cierro del 8 con los pedazos de material Vamos Vamos Vamos, estoy ahi Me caí No se, ahi No se, ahi No se, ahi ¿Qué te tiraste vos? Ahí voy ¿Otra vez los trenes de mierda de esto? No, abajo dice que Ven, tienes que ver esto Algo pasa en el colegio Los hombres de Cajero llevan horas sacando cajas de aire ¿Qué hay en las cajas? Si es antitima, la necesitamos Eh, yo te he armado ¿Por qué no hay niños? ¿Por qué no hay niñas zombie? Niños zombie no, no hay Pero hay nenes En una parte aparecen Si, si hay una escuela tiene que ver Charon, creo que no nos tienen que ver Yo no vi hasta ahora Debe ser Joder, yo no estoy ¡Corre! ¡Corre el negro ese! ¿Quién es Kano, boludo? ¿Tendrá algo, Che? ¡Ah, miserable! Y vamos a ver ahí, a ver qué onda. Busca la entrada ahí. ¡Esto explotan! Cielos que vomitan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos por este video! ¡Corre! ¡Corre! ¡Suscríbete! ... acá está la entrada no, aquí Sincronización Aprendite a usar la gasúa Tú puedes, tú puedes Aprendite a la gasa Abrilo Cuchillo Te doy este si querés Ah, pero no creo que lo puedas usar ¿Qué nivel tenés de...? No, boludo, sabés que recién agostaje a todos los zombies Le di pa' que tengan con los cuchillos Toqué cuadrado, boludo He visto a Tahir en el colegio Él y sus hombres estaban sacando algo en cantidades industriales ¡Chis! ¿Qué culo me estarán llamando? Y lo peor Ha ejecutado ¡Jabra! Ya estoy dentro Miren las tablas unas Lo más, lo más destabas de los analistas de estos allí Seguro que están gastando a Cazos La gente de Jardín pasa es bastante simple Así que decide hacer más y resolverlos Pero acá deben aparecer chicos ya No sé Es muy Silent Hill esta escuelita ¿Viste? Sí Las puertas, todo igual, mirá Cerco ¡Ya! ¡Si! ¡No! 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 Entonces! Si ¡Oh, no! ¡No! 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 No, 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 no. No, no, van a estar estudiando los chicos. No, boludo, chicos zombies. ¿Y por qué tiene que haber chicos zombies en la escuela? Pudo haber quedado uno encerrado. ¿Y acá? Mirá que hay lockers llenos de cosas. Me gustaría saber qué hace una botella de alcohol en el locker de un pibe. ¿Qué hay ahí? ¿Qué son, chicos? Acá hay cadáveres. No sé. No, están tapados. Pero son chicos. Parecen cuerpos chicos, sí. Por ahí son chicos. A ver, habré uno. No se puede. ¿Y se habrán cuidado en eso para hacer el juego? Y pasa que no. Por eso lo aparecen tapados, ¿ves? No, no. No creo que sea. Acá no hay nada. Mirá, ¿qué hace una botella de alcohol en un locker? Escaviaban los pibes. Los enteré, mi tía. Sí, ha habido un tremendo chorro a los pendejos. Bueno. ¡Qué maldón! ¡Qué maldón! ¡Qué maldón! Lo loquí con la patada de la puerta, ¿ves? Sí. ¡Viene el más! ¡Viene el más! ¡Vamos a la de la puerta, la de la puerta! Estrategia de la puerta. Vení por acá y cerrá la puerta. Cerrá la puerta. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Estrellitas ninja. lo robale todo, lo robale todo, vacialo che, es una masa te digo el cuchillito si, es una masa te digo el cuchillo si, es una masa te digo el cuchillo se murió wow el fondo explotó todo al fondo explotó todo hay que subir si bolada que yo vi uno por allá si oh está escenando no 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 subió un nivel nuevo nivel de potencia golpea el suelo con un potente golpe que derribe la línea ¡Hum! ¡Suscríbete! 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 A veces no hay nada malo en usar el planteamiento Entró por la ventana esa que está ahí Algo está entrando Yo me ocuparé de estos cabrones Pero que dices Nos enfrentaremos a ellos juntos Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería Yo me encargo, vete, nos reuniremos en la torre Prométeme que no dejarás que Rahim se acerque Claro, lo prometo, lo prometo Tú vete ¿Qué coño es esto? No, lo prometen Eso es lo que no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!